Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Mónaco Seguimos con la temporada, chicos Hoy, bueno, tendremos en juego varias cositas Me noto como con mucho eco, tío Me noto como con mucho eco, he cambiado un poco Me he quitado una silla que tenía aquí en la habitación De hecho, la silla que veis siempre aquí en la esquina ya no está la silla Y noto ahora mismo como muchísimo eco en la habitación, tío, es increíble Bueno, no me han cuento eso, pero lo he comentado porque he empezado a grabar el vídeo Y he dicho, hostias, que eco Bueno, Ligan, chicos, Ligan, Europa League Tendremos en el día de hoy esa eliminatoria contra el West Ham United También tendremos partida contra el PSG A ver, la situación, nuestra situación ha cambiado A ver, un momento, tío, es que no estoy entiendo ni la cámara Vale, creo que así está mejor la cámara, vale Nuestra situación ha cambiado Decía respecto al partido de hoy que tuvimos con el PSG Bueno, creo que el equipo ahora es mejor que antes Bueno, creo no, el equipo ahora es mejor que antes Es así, ya no solo por los resultados que hemos conseguido Sino porque también hay muchos jugadores que han evolucionado Y que, bueno, han evolucionado, no son Pokémon Pero sí han evolucionado en su nivel de juego, digamos Y somos mejores Lo que no quiere decir que seamos peores que PSG Pero creo que hay más posibilidades ahora de ganar que en otro momento Estoy más centrado, sí, creo que estoy más cerrado ahí, tío Lo siento, que es que he cambiado un poco esto Y es el primer vídeo que grabo y estoy viendo aquí cositas Y me estaba viendo aquí y me estaba viendo como que estaba desplazado Que no estaba en el centro de la cámara, ahora sí A ver, sensación respecto al partido anterior Bueno, pues el partido anterior fue bien, ganamos Estamos felices, estamos contentos Eliminamos al Borussia Dortmund de Haram En esos dieciséisavos de final La verdad que no me puedo quejar lo más mínimo Y ahora contra la West Ham, pues a ver Es que después de cargar de Daniel Dortmund Pues entiendo yo que podemos al menos eliminar a la West Ham Creo que va a ser Creo que va a ser una eliminatoria igualada Pero, hombre Con confianza de cara a poder pasar Yo creo que debemos estar con confianza Para poder pasar la eliminatoria No me parece algo imposible Así que nada, chicos Están todos los titulares bien Están físicamente bien Estamos todos bien Pues al partido En el estadio Luis Segundo Monaco West Ham United Qué buena está ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues no sé qué ha hecho Pues no sé qué ha hecho Golovín Pero ha salido bien Golovín pensaba que iba a pegarle Y no, ha decidido abrirla a volar Le ha tirado a la pared Y entonces ha marcado ¡Gol! ¡Vamos! Ahí está Golovín con Ben Yedder 2 a 0 ¡Uh! Cuidado esa, eh Cuidado ese pase de volán Para Golovín que se ha ido arriba 2 a 0 Estamos... Estamos dominando a West Ham Es que... West Ham ha tirado una vez Ni siquiera ha sido considerado oportunidad de gol Hemos tirado los otros 5 tiros 2 oportunidades 2 goles Golovín y Ben Yedder 70% de posesión de balón Estamos dominando esto completamente 2 a 0 ¡Uuuh! ¡Uuuh! La pared de Ben Yedder con Golovín 3 a 0 ¡Uuuh! ¡Tiene que ser un gol! ¡Tiene que ser un gol! ¡Fiesta en Monaco! Golovín otra vez Ahí Disassi, disassi Ese giro de cintura Disassi, madre mía, que lento es, por favor Ojo Benyeder Adiós, que fumada se acaba de pegar Benyeder Que fumada se acaba de pegar Benyeder 5 a 1 A ver Hemos hecho de este Monaco Una auténtica máquina de matar 5 a 1 Ostias 5 goles le hemos metido al West Ham, madre de Dios Que paliza le hemos dado Que paliza le hemos dado al West Ham 3 de Benyeder, 2 de A Benyeder lo iba a quitar del campo porque estaba cansado Pero he dicho, mira, Benyeder está ahora mismo Está ahora mismo Que se lo cree todo, llevando ya 2 goles En el partido, y he dicho, no lo voy a cambiar No lo he cambiado y ha hecho el quinto Gol, que se ha pegado una fumada tremenda, ni siquiera El juego ha contado ese gol como oportunidad Porque es que ha tirado Desde su casa Y madre mía, 5 a 1 5 a 1 5 a 1 al West Ham, madre de Dios Por favor, que paliza les hemos pegado Increíble Pues... Pues todos contentos Pues todos contentos, ¿no? Yo no me voy a quejar Oye, yo voy a hacerlo Joder, que paliza Que paliza, chaval Pues nada, partido contra el Estrasburgo, chicos La eliminatoria de Europa League evidentemente queda Casi sentenciada Circularemos evidentemente visual El partido de vuelta Para que no haya cosas raras Pero hombre, es una eliminatoria que ha quedado bastante sentenciada Cosas a tener en cuenta Para la próxima temporada Fichar un central con más cintura que Disashi Vale, Disashi Con su metro 90 y su 54 de ritmo La verdad es que el gol que han metido ha sido de... Oye, venga, hasta luego Es que lo han rebasado como han querido De cara al partido contra el Estrasburgo Pues tampoco os penséis que voy a hacer yo aquí mil rotaciones La verdad, no Mira, voy a ir con estos, tío Esto es lo mejor que tenemos ¿Ganaremos en simulación rápida? No lo sé Pero esto es lo mejor que tenemos Y rotaciones Si acaso ahora contra Wesson Hacemos algunas Previo al PSG ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ganamos 1-3! ¡Venga, va! Fofana, Golovín Y Someni Los tres medios El equipo que en Leder ha fallado No sé si eso es un penalti Creo que sí Bueno, victoria Victoria Es lo que cuenta Lo importante Los tres puntos Y que sigamos en la segunda posición Porque a la primera Hombre, a la primera no parece que vayamos a llegar Para llegar a la primera Tendríamos que ganar a Paris Saint-Germain El partido que tenemos ahora Y eso, queridos amigos Parece poco probable ¿Puedo ocurrir? Sí, a ver Supongo que sí Supongo que puede ocurrir Pero lo veo poco probable Juegadores que comprobéis es internacionales A ver Golovín con Rusia, ¿no? Cayo Enrique, Disassi y Nubel Solo estos, tío No me puedo creer Disassi con Francia ¿Qué me dices? Ni siquiera sabía que era francés Ni siquiera sabía que era francés Disassi Disassi con Francia Joder, pues Someni Someni yo creo que está En nivel selección, ¿eh? De hecho En la vida real Ha ido con la selección de Francia Someni yo creo que está En nivel selección, ¿eh? Y Ben Yedder está en nivel selección Pero vamos Ben Yedder y Someni Están en nivel selección Clarísimo Bueno, pues hay alguna que no Aguilar no va a ir con Francia Bueno, o sí, ¿eh? O sí, tampoco va Francia Sobrada de laterales derechos, ¿eh? No va Francia Sobrada de laterales derechos, ¿eh? Y Elson Martins ¿Y Elson Martins Tampoco va con Portugal? Portugal tiene calidad arriba Pero también está Yelson Martins En un nivel muy alto Bueno, no sé Oye, cuanto menos internacional Mejor Menos riesgo de selección hay Oye, hay que tener esa mentalidad Después en el Mundial de la Eurocopa Si es bonito ver a nuestros jugadores Ahí jugando Pero en estos parones Ahora de marzo De si no sé qué Estos, mira Casi mejor que no vayan A ver si no seleccionan Vamos a la rueda de prensa Gracias a vos en casa De una forma cómoda Y ahora os toca visitar su campo Tenéis la eliminatoria muy encarrilada Bla, 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 bla No sé qué estaba preguntando Sí, no creo que vaya a haber problemas Tío, son 5-1 No puedo decir Oye, está hecho Porque está feo decirlo en la prensa Aquí en la rueda de prensa Pero... Pero sí, está hecho Oye, sí, está hecho No me van a ganar 4-0, tío Es muy poco probable Que me vaya a ganar 4-0 Tenemos que hacer un desastre absoluto Para que perdamos 4-0 No se elimine el... El West Ham De hecho, no nos elimina con un 4-0 Con un 4-0 Y ya vamos a la prórroga Es decir, me tienen que ganar de 5 goles Me tienen que ganar... Me tienen que ganar de 5 goles Es que es imposible La, la, la Es imposible Es imposible Ahora bien Rotaciones, cambios Eh... Marcelín, tú eres más rápido que Di Sassi Es un poco más rápido No mucho más Defensivamente es peor, claro Vamos a dar la oportunidad a Marcelín Porque... En punto antes ha jugado Mijail Antonio Jugado rápido Después ha salido Josef Martínez Son jugadores que se mueven bien y tal Creo que Marcelín puede hacerlo bien Y después, rotaciones De cara a partido contra Paris Saint Germain Es que tenemos un equipo muy resistente, eh Fofana 90 Golovic 90 Eh... Somini 92 Estos tres van a aguantar perfectamente Golovic 99 va a aguantar 76 Benjeder y 89 Gelson Martins Quizá quitar a Benjeder Pero voy a quitar a Benjeder para un partido así No No, pues mira Pues al final le voy a cambiar a nadie Bueno, solo Marcelín por... Mira, de hecho va a jugar Josef Martínez arriba Eh... Mejor Marcelín que Di Sassi En ese sentido Porque es un poco más rápido Tiene más cintura, eh Para esos quiebros Que puede hacerle Josef Martínez Así que yo creo que así estamos bien En el London Stadium, chicos West End United Mónago 5-1 en la ida Es que 5-1 en la ida ¡Pfff! ¡Cómo ha fusilado Benjeder! Si yo sabía que no había que quitarlo Pues al descanso 0-1 Con ese gol de Benjeder ¿Cómo? Muy cómodo Ahora mismo estamos 6-1 en la eliminatoria Nada, nada, nada Que estamos aquí arrasando a todo el mundo Golovic ahora Boadu quería unirse también a la fiesta Marca el 0-3 Con ese pase de Volant Y nada, chicos Con esto, pues... Es que... La que le ha caído al huesa Es que la que le ha caído al huesa Ojo que van a tener aquí una La última Bien, va de Asil En el despeje, tío Insuperable va de Asil También buen partido de Marcelín Ha estado bien Marcelín Ha estado bien Marcelín Hay que decirlo Y aquí veis datos 10 tiros, 7 oportunidades No lo estáis viendo 7 oportunidades, ¿no? Y al final solo han sido 3 goles Es que podría haber sido más Es que ha acabado el partido 0-3, tío Después de haber ganado 5-1 8-1 en el global Es que somos el equipo... Somos el equipo a batir, ¿eh? Somos el equipo que ha metido miedo En esta Europa League Claramente Claramente Somos el equipo que ha metido miedo aquí Porque hay que mirar el resto 1-2, 6-5, 1-3, 3-2, 4-3, 1-4, 3-5 El Brujas es el que Ha tenido otro resultado más Más abultado, ¿no? Al igual que nosotros Pero somos el equipo a batir, ¿eh? Somos el equipo a batir, tío Que me han metido 8 ¿Qué le hemos metido 8? Al Wesson Aunque no solo me han metido a... A un equipo así de mitad de tabla, ¿no? No, joder, Wesson Oye, que la Premier Que estamos jugando con el Manchester United Es un equipo que está arriba La clasificación, ¿eh? Que no está nada mal Bueno, aquí veis ya los equipos Que han pasado a cuartos Vemos que ha pasado el Sevilla Ha pasado el Betis A pesar de perder en casa Ha pasado el Benfica Ha pasado la Real Sociedad El Olympique de Lyon Que ha remontado el Villarreal Ojo eso, el Villarreal Ha caído Pasa el Brujas Si pasa el Bayern-Leverkusen Vale Eh... Pues no sé Tres españoles Sevilla Betis y Real Sociedad Está el Brujas Eh... Está el Leverkusen Benfica Y el Olympique de Lyon No sé No me gustaría enfrentarme a Sevilla No me gustaría enfrentarme a Sevilla Y creo que Tampoco me gustaría El Olympique de Lyon El Olympique de Lyon No me da a mí mucha confianza Así que Son los rivales A evitar en el sorteo Que de hecho Esto lo vamos a ver ya ¿Verdad? Bueno Máximo goleador de la Europa League Ben Yedder Ocho goles en diez partidos Y... Ahora veremos lo de la prensa Han puesto aquí La rueda de prensa Previa Enfrentarnos al Paris Saint-Germain Por aquí Vale Nos han hecho ya cambios en el calendario Así que ahora echaremos un ojo A ver qué es lo que Lo que pasa Por aquí Jugadores rusos ¿Eh? Para nuestro filial Y para nuestra selección rusa Lichajes rusos Tienen más o menos todos así Un buen potencial Después habrá algunos que se vayan cayendo Otros que se vayan manteniendo Pero de primeras van todos para adentro Rueda de prensa Hasta el Paris Saint-Germain Tienen más seis puntos No es imposible ganar esta liga Pero si queremos ganarle Hay que ganar este partido El equipo lo ha dejado avanzado Hacia un puesto A la Champions League Ahora que la temporada de la Liga se acaba ¿Quieres que lo conseguiréis? Bueno, pues ya queda, ¿eh? Ya queda Quiero ver si Nos vamos a hacer por un puesto Sí 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 Sí, sí, sí A estas alturas Que ahora no fuera de la Champions Creo que no va a ocurrir Vaya Lo que no sé Creo que el tercero va Creo que el tercero juega previa, ¿eh? Creo que el tercero juega previa Y clasifican directo solo primero y segundo Pero aunque dando tercero Creo que sí se cumpliría el objetivo De acabar en un puesto a Champions Sacamos ahora mismo cinco puntos al Marsella Tengo un partido menos Pero claro, ese partido menos es este Que tenemos ahora contra el Paris Saint-Germain No es No es un partido fácil Y con el cuarto Que ya sería primero que cae a Europa League Tenemos diez de ventaja En principio A ver, puede ser que perdamos aquí puntos Pero diez puntos no creo que perdamos Por mucho que la simulación rápida Tenga cositas raras Mira, aquí datos de Ben Yedder Ocho goles Y seis asistencias En diez partidos De Europa League Ocho de valoración media Increíble El rendimiento de Ben Yedder En la competición ¿Y qué dice? El Sevilla, tío El Sevilla Hostias Rival gordo, eh? Uf Rival gordo, eh Rival muy gordo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Rival complicado Sevilla, eh Rival complicado Bueno Supongo que lo veremos en el siguiente episodio Pero va a ser una eliminatoria dura esa No va a ser fácil ¿Cómo tampoco va a ser fácil? El partido que tenemos a continuación A ver, yo puedo decidir Oye Venga, vamos a jugar a lo nuestro Y a ver qué pasa Pero eso es arriesgado Eso es Bastante arriesgado ¿Quién juega en punta? Bueno, Mbappé Igual hay que poner otra vez a Marcelina Igual hay que ponerlo otra vez Es que Agilidad de Disasi 34 No es mucho más ágil Marcelin Pero sí es algo más Aceleración 57 frente a 53 Que después tienen 53 más 3 Son 56 El otro tiene 58 Sigue teniendo un poco más Y en velocidad sobre todo Joder, es que velocidad Velocidad Que es donde vamos a arriesgar, ¿no? Jugamos con la defensa Normalmente adelantada Eh 57 de velocidad El bueno de Disasi 73 Marcelin Es que tío Vamos a poner a Marcelin Marcelin Se va a ganar el sitio Parece que creo yo En los partidos así Más gordos Puede que sea Titular Y después en cuanto a las instrucciones Sabéis que dentro Después del partido No puedo cambiarlo Entonces Previo a empezar el partido Voy a poner ya A nuestros laterales Que se quedan atrás los dos Tanto Aguilar como Caio Enrique No podemos comentar El mismo error De darle espacios A Mbappé Neymar y Messi Como hicimos en la ida Y nos pintaron la cara Así que Aguilar y Caio Enrique No van a subir Van a mantenerse atrás Y poco más Diría incluso De ver este partido Completo Porque es casi una final Por la liga El PSG me saca 6 puntos Y yo gano este partido Me pongo a 3 Estamos ahí Y si lo pierdo Estoy fuera de la lucha Por la liga Y si lo empato Pues casi que también Estoy fuera Porque 6 puntos No lo voy a recortar Al PSG Así por arte de magia Bueno no lo vamos a ver Completo con un partido De la liga Pero Pero venga Vamos con el 11 titular Con la inclusión De Marcelin Es que no sé si Marcelin Marcelin No tiene tilde Será Marcelin Bueno Marcelin Ahí Que juega Juegan Messi y Mario Mappé Y Y juegan bilaterales atrás No sé si servirá de algo Contra este equipo Ojo Jelson Ojo Jelson Ojo Jelson Donnarum Que mano Pues El PSG se ha librado El PSG se ha librado Porque Jelson Ha generado Bastante peligro En esa banda izquierda Ha salvado una clarísima Donnarum Después ha concentrado Que faltó nada para Rematarlo Jelson está haciendo mucho daño Mirad el cansancio Para ese año no es bastante cansado Y Jelson está haciendo mucho daño En esa banda izquierda Tío A ver si conseguimos Marcar alguna Y el PSG no ha generado Casi nada Ojo Joder Guadu Vamos Ahí está El primer gol del partido Nos ponemos Por delante Frente a Paris Saint Germain Ojo Estamos en el tiempo de descuento Chicos Tiempo de descuento Lo tocó Lo tocó Y la sacó Donubel Va a ser córner Va a poner Neymar No puede ser Sacamos ese balón Sacamos ese balón Guy Henry que lo sacas Ey, � sitzt El tiempo El tiempo El tiempo Que se va Que van a cumplirse Casi dos minutos más Que es esto Que es esto Fuera ya este balón Fuera ya este balón Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ocho tiros al final, no Joder, sé que al final es el Paris Saint Germain, ¿no? Hemos conterido al Paris Saint Germain dentro de nuestras posibilidades Ha tirado una Di María al palo Nubel ha salvado un par de ellas Una bastante clara en mape Pero es que, chicos, es que esto es el Paris Saint Germain, tío Es que hemos hecho un trabajo increíble Hemos tenido una ocasión en toda la segunda parte Y ha sido gol Y no me voy a quejar de ello En la primera parte hemos sido superiores Aunque no se ha demostrado en grandísimas Muchísimos tiros Pero sí ha habido un par de ellas claras Y la segunda, pues el Paris Saint Germain ha llegado más Pero yo creo que nos ha salido muy bien Lo de dejar a los laterales atrás Porque eran más jugadores a la hora de defender Y por tanto, menos espacios Para el Paris Saint Germain Y además, pues Marcelin Marcelin ha sido un acierto otra vez Y Marcelin en partidos de estos Creo que va a ser muy necesario Chicos, es una victoria que nos deja 3 puntos del Paris Saint Germain ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Ojo Que la liga Estaba imposible Y ya no lo es tanto, eh Y ya no lo es tanto El Paris Saint Germain a 3 puntos Quedan 9 jornadas 9 finales por la liga Problema La simulación rápida Problema la simulación rápida Pero Estamos ahí Estamos ahí Que el Paris Saint Germain no se descuide Que estamos ahí, eh Que estamos ahí ¿Cuántos partidos de los 9 quedan en simulación visual? Porque me da a mí que serán 1 o 2 como mucho Eh... Porque aquí vienen paridos... Ahora vienen parados selecciones Vamos a Staterrains Eh... Staterrains, Lille Y Lens Y Lens también en la última jornada 3 partidos 3 en 9 en simulación visual ¡Uf! Habrá que ir con todo Habrá que ir con todo No quedará... No quedará de otra Vale, avanzamos aquí un poquito A ver parados selecciones Ahora Amistoso Internacional Con la selección rusa Que son Alemania y Francia Alemania y Francia Pues mira, veremos el de Francia O bueno, no sé si veremos el de Francia No, no creo que veremos el de Francia O sí Ah... Ah, no creo que veremos el de Francia Confío en que en esta selección va a jugar bien Sí, confiamos Eh... Y si no ya veremos el mundial Que eso sí será más interesante Eh, chicos Sin más Dejo el episodio por aquí Espero que os haya gustado este episodio Eh... Absolutamente increíble 8-1 contra Wessa En la eliminatoria de Europa League Ganamos al Paris Saint Germain en Liga Después del repaso que nos pegaron en... En... En el partido de ida Y nada Muchas gracias por ver este episodio Y nos vemos En el siguiente Chao